Sí, sí, claro. Estamos preparándonos para eso porque tenemos muchas ganas de ir por esos puntos. Bien, bien. Hemos tenido muy buenas sensaciones. Creo que los conceptos que nos está dando son muy claros y solo toca aplicarlo dentro del campo para buscar los resultados que se quieren. Sí, sí, ya que la primera ronda no la terminamos de la mejor manera, yo creo que nos vino bien. También más que todo borrar un poco todo para empezar de cero y creo que ahora en los entrenamientos hay cosas diferentes que se están notando y esperemos arrancar con bien esta segunda vuelta. Sí, sí, yo pienso que va a ser un partido muy difícil igual que todo. Sí es cierto que ahí perdimos por muchos goles, pero también veo que fueron muchos errores de nosotros mismos. Entonces toca hacer lo contrario, tratar de no hacer muchos errores y ir por el partido, como siempre. Yo, como siempre, dar lo mejor de mí dentro del campo y aportarle mucho más al club, que sé que se merece mucho más de mí. Así que yo trabajaré fuerte para dar lo mejor de mí cada partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!